La Vallenata La Vallenata El médico Rodrigo Daza Cárdenas 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 Música Yo soy un buen hijo Dios ven y tinta calona por tu gesto Se han aplaudido Lo que han hecho por su tierra es hacer patria Yo soy un buen hijo Colombiano cansa, colombiano Vallenato cansa, vallenato Colombiano cansa, colombiano Vallenato cansa, vallenato Música Vallenato, vallenato 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 ¡Felicina! ¡Hombre, que vaina tan buena!